En las acusaciones entre morenistas y correístas, la Asamblea debate la comparecencia de seis autoridades y dos exministras por la fuga de Fernando Alvarado. Patricio Díaz informa que según algunos legisladores, la plataforma de los grilletes no fue renovada, lo que habría facilitado el escape. El debate en la Asamblea giró en torno a los actos de corrupción en el correísmo, y una crítica al gobierno morenista, acusado de tibieza. Sí, porque una vez más hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape del Chapo Guzmán Criollo indigna y genera muchas dudas. A esos legisladores que hoy se arrancan las vestiduras, hablando del Capo, del Chapo y no sé qué, pero si vienen de la escuela del Escuadrón de la Muerte, pues, que se han olvidado. Pero Aguiñaga no se quedó en eso. Criticó al gobierno y a la propia presidenta de la Asamblea. Aquel que ha dicho que la Asamblea Nacional tiene detenidas leyes de lucha contra la corrupción, decirles que ustedes las vetaron. Ahora le lanzan el lodo a la Asamblea Nacional. Presidenta, ¿reaccione? ¿Usted es la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Hasta cuándo nos agreden? Usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea Nacional, ni me va a enseñar cómo yo tengo que reaccionar. Que no lo haga de manera pública, que no lo haga con escándalos, que no lo haga gritando y haciendo show, no significa que yo haga respetar esta dignidad y esta institucionalidad que la Asamblea Nacional se lo merece. En medio de ello, los cuestionamientos fueron a las autoridades de justicia. La justicia continúa siendo para los giles, para los tontos. Aquí hubo complicidad, complicidad. Se filtró información. Los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea informaron que en una de las comparecencias se reveló que la plataforma que se usa para los grilletes no fue renovada con la empresa que proveía el servicio. Y por problemas en la plataforma, había serias dificultades para que hubiera una cobertura completa. La pregunta es muy simple. ¿Qué hicieron? Si sabían que los dispositivos tenían serios problemas. Por ello, la Asamblea decidió por unanimidad, con 113 votos, convocar para que respondan sobre la fuga de Fernando Alvarado y el servicio de los grilletes, a Paul Pérez Reina, fiscal general, Paul Granda, ministro de Justicia, María Paula Romo, ministra del Interior, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, Nelson Villegas, comandante de Policía, Jorge Costa Palacios, director del Centro de Inteligencia Estratégica, y las ex ministras de Justicia, Rosana Alvarado y Ledy Zúñiga. Ellos deberán presentarse ante el Legislativo el próximo jueves.